Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en el patio del federalismo del Senado de la República. Queremos hacerles una cordial invitación para que por favor se acerquen. Vamos a tener ahorita en breve una conferencia de prensa que ha sido convocada por el senador Salomón Jara Cruz del Grupo Parlamentario de Morena, senador de la República por el Estado de Oaxaca, quien viene acompañado por el alcalde de Juchitán, el señor Emilio Montero Pérez y también por un grupo de pobladores del mismo municipio. Adelante, senador, nos escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación y a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Estamos aquí en el Senado de la República, un grupo de ciudadanos, ciudadanos, jóvenes, maestros de Juchitán, el presidente municipal, el licenciado Emilio Montero, igual que el profesor Jorge Orozco Valdivieso, asesor del Club de Historiadores de Juchitán, así también como el director de la secundaria general, el profesor Adolfo Gurrión, el profesor Feliciano Mecot Jiménez. Y el objetivo de esta conferencia es el trabajo que han venido desarrollando los jóvenes de la escuela Adolfo Gurrión, sobre todo un trabajo histórico muy importante para todo nuestro país, para Oaxaca y para la comunidad de Juchitán. Estos jóvenes identificaron algunos acontecimientos ligados a la historia de la heroica ciudad de Juchitán, de Zaragoza, en Oaxaca, con la finalidad de rescatar y enaltecer a héroes hoy anónimos, que se trata de que la historia también se le reconozca. La recopilación que han hecho ha dado a conocer los tres grandes acontecimientos históricos de este trabajo. Uno de ellos es la participación de los Juchitecos en la Batalla de Puebla en 1862. Como ustedes saben, fue una gran lucha heroica. Así como también la batalla del 5 de septiembre de 1866 en Juchitán en contra de los franceses. Y la participación de México con el Escuadrón Aéreo 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria de México en la Segunda Guerra Mundial Águila Azteca, en la que se enlistaron cuatro grandes héroes juchitecos. Estos acontecimientos han beneficiado al país, no solamente al Istmo de Tehuantepec, ya que hicieron la diferencia en los hechos históricos que hoy conocemos todos y que han marcado la historia de nuestra patria. Y lo más triste es que muchos de ellos, de nuestros héroes, ni siquiera lograron trascender y por lo mismo no son conocidos por la generalidad de los mexicanos, ya que es una información que ha quedado solamente aislada. Y hoy lo que se pretende es que ahora en los libros de texto gratuitos, en los libros de educación básica, así como también las de secundaria, puedan ser incorporados estos héroes anónimos. Para ello voy a darle la palabra al presidente municipal de Juchitán, al licenciado Emilio Montero. Muy buenas tardes a todos los presentes, amigos profesores que nos acompañan en esta tarde. Gracias, amigo senador de la República, ingeniero Salomón Jara. Gracias, senador amigo de los juchitecos, de la región del Istmo de Tehuantepec y de todos los oaxaqueños. Gracias por este recibimiento en el Senado de la República, en esta sede legislativa. Los juchitecos estamos agradecidos por este recibimiento y por este trabajo en el que hoy van a presentar estos alumnos que con tanto esfuerzo y dedicación han hecho. Sabemos que es muy conocido por todos nosotros, por todo el país, que Juchitán representa un símbolo de lucha social, un símbolo de cultura, un símbolo de gastronomía y hablar de Juchitán es hablar de hombres heroicos y de mujeres valientes. Por eso, el día de hoy estamos aquí haciendo acto de presencia en mi calidad de presidente municipal y a nombre de todos los juchitecos, acompañando a nuestros alumnos y alumnas de esta institución, Adolfo Segurrión, en compañía de padres de familia, que han apoyado de manera muy permanente y constante a sus hijos, a sus alumnos, para hacer posible este trabajo en la historia de México y que va a sentar un precedente histórico en la vida de Juchitán. Por eso, hoy estamos con estos alumnos del tercer grado de esta importante institución de la heroica ciudad de Juchitán, donde hemos honrado la palabra de los hombres y las mujeres y que este trabajo en la vida de la historia de Juchitán, como lo hemos dicho, va a sentar un precedente muy importante y también hacer un reconocimiento a los maestros, a los directivos, para poder culminar con este trabajo de investigación que hace un planteamiento muy concreto, como ya lo comentó nuestro amigo el senador Salomón Jara, que lleva a fondo a hacer una iniciativa o presentar ya en forma esta iniciativa para que estos nombres de estos heroicos juchitecos que hasta este momento y que hoy de manera pública se está enterando todo el país, que son cuatro militares que estuvieron participando en el escuadrón 201 de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, estamos acompañándolos de manera con mucho orgullo, muy contentos, que en esta sede legislativa se nos abran las puertas para que esto sea una realidad y que el nombre de Juchitán, que hoy estamos pasando uno de los momentos más críticos y que hemos tenido el respaldo de este gobierno federal para el tema de la reconstrucción, desde las escuelas, desde las viviendas y un sinfín de situaciones que todavía nos estamos levantando, pero que Juchitán sigue de pie. Por eso, a nombre de todos los juchitecos, amigo senador, amigo de todos los oaxaqueños, le agradecemos muy encarecidamente este recibimiento y que también hoy los alumnos se está reconociendo este trabajo y en la cual hemos dicho como ayuntamiento que hoy también ellos pasan a la historia de Juchitán por este trabajo y que no van a estar en el anonimato, van a estar reconocidos desde la vida política y la lucha social de Juchitán por esta propuesta y este trabajo técnico que han hecho de investigación se reconoce por todos los juchitecos. Muchas gracias a todas y todos. Le pedimos al profesor Jorge Orozco Valdivieso que nos haga el favor también de hacer un comentario. Muy buenas tardes a todos los presentes, en especialmente a usted, ingeniero Salomón Jaracruz, senador de la República. Reciba un cordial saludo de nuestra heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en especialmente de la Escuela Secundaria General, profesor Adolfo Segurrión. No hay palabras para expresar tanta gratitud a su noble trabajo, empezando por haber abierto las puertas a este recinto legislativo. Hoy es un día muy especial para nuestra institución educativa, porque este acontecimiento, el de estar aquí presente ante usted, brindándonos la oportunidad de hacer la entrega de nuestro proyecto histórico, dejará un resultado permanente en nuestro país. Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ha jugado un papel muy importante en la historia de nuestra nación, siendo considerada cuna de grandes héroes. Sin embargo, la historia omite gran parte de sus acontecimientos. Pero la misión de los alumnos de historia es dar a conocer esta investigación, en coordinación con el personal de nuestra institución educativa y el gran apoyo de nuestro presidente municipal constitucional, el licenciado Emilio Montero Pérez, hacemos realidad este acontecimiento al presentar este proyecto que con tanto esfuerzo y sacrificio se ha podido consumar. Dicho trabajo consiste en describir la participación de 100 soldados juchitecos en la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, conocido como Batallón Independencia. Dos, la batalla de Juchitán 5 de septiembre de 1862, donde los juchitecos derrotan a fuerzas invasoras del imperio francés, siendo estos los más poderosos del mundo en ese tiempo, comandados por Napoleón III, 91 Batallón, cola del diablo. Tres, la participación de cuatro soldados juchitecos enlistados en la Fuerza Aérea Expedicionaria de México, Escuadrón Aéreo 201, en la Segunda Guerra Mundial, quedando estos en el olvido. No dudando que usted le dará el valor que se merece ante el proceso que requiera, con el corazón en la mano. Muchas gracias. Ahora le pedimos a una de las jóvenes estudiantes, a la joven Valeria López Martínez, que nos haga también una narrativa sobre esta investigación. Buenas tardes, ingeniero Salomón Jaracruz, senador de la República. A nombre de la comunidad de la Escuela Secundaria Profesor Adolfo Segurrión, deseamos expresarles nuestro agradecimiento y reconocimiento por el compromiso, la apertura y la sensibilidad para atender la propuesta que le planteamos. Gracias por abrirnos las puertas de este Senado y poder incorporar este proyecto como una iniciativa ante esta legislatura que usted integra, y así lograr que nuestros héroes juchitecos, hasta ahora olvidados, sean reconocidos como se merecen. Estamos muy emocionados porque nuestras expectativas se han concretado. Avanzar sin retroceder hasta cumplir este propósito. Agradeciéndole nuevamente el habernos invitado a una primera entrevista y permaneciendo a la espera de un nuevo contacto y de una nueva cita. Gracias. Pues esto sería fundamentalmente lo más importante. Ellos me han hecho llegar ya la propuesta, la iniciativa. La vamos a presentar muy pronto en el periodo, un periodo extraordinario o un periodo ordinario para que se incluya en los libros de texto. Muchas gracias por su atención. Antes que nada... Bueno, antes que nada, Ingeniero Salomón Jara, Senador de la República, quisiera hacer la entrega del proyecto de investigación que con tanto esfuerzo y sacrificio se ha concretado. La información, la recopilación y las grabaciones de dichas entrevistas. Gracias. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Les agradecemos a todos su presencia. Agradecerle a los jóvenes estudiantes, a la Autoridad Municipal de Juchitán, de Zaragoza, al licenciado Emilio Montero por su participación. Además, también por su apoyo a la comunidad estudiantil y a todos los ciudadanos, ciudadanas de Juchitán. Muchas gracias a los profesores. Agradecerles todo por su atención. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.